bueno ahora es hora de configurar a raiden si es que hay algo más que configurar en realidad creo que no hay más celda de energía creo pero no me sale para no me acuerdo cómo era para configurarlas más creo luego creo que necesitaba más este brazos izquierdos creo que con más brazos izquierdos desbloqueadas más este más técnicas creo creo que era así uy está las armas del sound downer las tenazas y todo eso creo que no hay nada más que subir ah todavía no este es uno de mis trajes favoritos pero prefiero andar este con el traje original para que no sé me gusta hacerle fila de la historia y ahora en este siguiente capítulo creo que no hay jefe final si no hay jefe final y si esto es cuando tienen que ir a esa nave para llegar a ese lugar tan lejano y si no hay que ir a esa nave para llegar a esa nave y si no hay que ir a esa nave dicen que pueden rearrujarse la nave no hay problema ¡Muchas gracias! la tierra es la cruz de la humanidad pero la gente no puede estar en la cruz de la cruz de la vida ¡Ah! solo voy a la terna esta cosa no puede pasar la línea de la carmen esa vacación lunar va a tener que esperar y aquí esperaba que me traiga un monolith ¡Oy! ¡Sim ando más, dos bogeys se cerrar rápido ¡Oy! ¡Muchas quienes más?! ¡Ouous tránsito sugerir no me ha dado yo mucho menos la venta MQ-320 ¡Faltad de la roda! ¡Vamos! ¡Esto es un transportador, que la opción toma nos pocos ¡Nos opciones son incipes! ¡Nos derechos te dano! ¡Nos derechos danos que nos están encipes! ¡Cómo se nos inducemos al hacerlo! ¡Incubes las estrellas! ¡Nos de las機овas! ¡No de los 2, no estamos! EMP Yes, but not strong enough To take out the drone I'll handle this I did Have a nice flight And people say Germans aren't funny There it is All right Bring the chopper around Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me salió! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!